Eunice es una palabra que va en segunda posición. Empieza con un diptongo, posteriormente son la consonante Ne y cierra con el círculo S en final de consonante. Palabra en segunda posición, porque empieza con la letra E. Eunice se escribe sobre la línea, comillas de nombre propio. Eunice, diptongo, consonante Ne que es suave y cierra con el círculo S. El círculo con apéndice, si pueden notar al final el círculo sale, sale una pequeña apéndice de la consonante. Significa que la S va acompañada de una vocal. O la C, en este caso la palabra pues se escribe con C. Recuerden que estamos hablando de sonidos, la tecquilafía sonidos. Y se representa igual la palabra si es con S o si es con C. Si nada más cerrara con la S, el círculo fuera cerrado. Pero como termina con una vocal, entonces sale una pequeña apéndice que le puedes ampliar y observarlo. Pues lo demás son repeticiones para mejorar el trazo. Gracias. 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 Gracias.